¿Qué es el trabajo social y cuáles son sus objetivos? El trabajo social promueve el cambio social. Su misión es la de facilitar que todas las personas desarrollen plenamente sus potencialidades, enriquezcan sus vidas y la prevención de las disfunciones basándose en los derechos humanos y la justicia social como principios fundamentales. Entre sus objetivos destacan Contribuir a disminuir la desigualdad e injusticia social, facilitando la participación social de las personas excluidas socialmente, económicamente desfavorecidas, en situación de vulnerabilidad y o de riesgo. Apoyar y movilizar a las personas, grupos y comunidades con el fin de mejorar su bienestar y su capacidad para resolver sus problemas de carácter psicosocial. Analizar y comprender las necesidades y problemas de índole social en los niveles individual, grupal y comunitario de la sociedad en general. Crear y desarrollar modelos de prevención e intervención en la problemática social. Y diseñar, desarrollar y evaluar modelos y proyectos para propiciar la participación y organización de individuos, grupos y comunidades de manera preventiva, promocional y asistencial. La situación actual de la profesión de este trabajador social, pues yo creo que es un reflejo también de la propia situación económica de nuestro país. Es una crisis económica y eso tiene su primer reflejo en los servicios sociales, en la prestación de servicios y la administración, en relación, digamos, a esa prestación que ha venido realizando en los años anteriores, pues ha tenido su reflejo en los cortes de prestaciones, de servicios, etcétera, etcétera, que eso ha llevado consigo la disminución de profesionales en activo en toda el área del trabajo social. La situación del trabajo social en España. En el área de información y orientación, un 93% están trabajando en el sector público, mientras que un 3,5% trabaja en el sector privado y un 2,9% en otros sectores. En el área de atención residencial, las cifras cambian, perteneciendo un 43% en el sector privado, un 51% en el sector público y un 4,9% a otros sectores. En el sector de intervención y protección de menores, prevención e inclusión social, autonomía personal y apoyo familiar, el 84% de los trabajadores están en una institución pública, mientras que el 11% en el sector privado, a la vez que un 4% en otros sectores. En Castilla-La Mancha ha disminuido un 44% el número de empleados, consecuencia de los recortes que se han llevado a cabo en la región. Es, por tanto, una de las regiones en las que más se ha recortado en este aspecto. El panorama está mal, el panorama está un poco mal para todos. O sea, realmente, yo creo que como todas las profesiones, hoy podemos decir que salidas tiene derecho, que salidas tiene trabajo social, que salidas tiene periodismo. En cuanto a servicios sociales, ha habido recortes muy importantes, que obviamente lo que ha producido ha sido la clausura de un montón de asociaciones sin ánimo de lucro, que estaban funcionando muchas con subvenciones de la Junta. Al haber recortes presupuestarios, pues ha habido, han desaparecido muchas de ellas, con lo cual puestos de trabajo, evidentemente. El futuro, yo creo que hay futuro para todas las profesiones, lo que pasa que dentro de lo público va a haber poco futuro, por lo menos a corto plazo. No sea a largo plazo, habrá nuevas plazas, jubilaciones... El tema es que hay que buscar el trabajo a nivel privado, ser creativos a la hora de decir monta una empresa, ser atrevidos, pero creo que hay campo y hay terreno donde se puede trabajar, tanto en lo privado como en lo público. Ya digo que cada vez hay menos vacantes o no salen plazas, no hay convocatoria, que es un poco lo que buscamos a lo mejor todos en la calle. Pero sí que hay mucha oferta donde la administración pública no llega. Hay muchos sitios que no están cubiertos, que ahí sí hay campo para hacer empresa privada, ¿no? Camino, puedo poner algún ejemplo así, si os parece. El tema de mayores, hay mucho campo para trabajar. Y hay mucha gente que no se le oye que lo está pasando realmente mal. Y la administración, vuelvo a repetir, son derechos constitucionales que tiene que cumplir la administración pública y el matiz sería que tenemos que buscar creatividad y tenemos que buscar empleo en lo privado, ¿no? ¿Qué cuestiones podemos hacer? Buscar o dar cobertura a esos agujeros que la administración no llega, que las asociaciones no estaban cubriendo. O sea, donde no llegaba la administración, una asociación sociosanitaria daba cobertura a la población con respecto a sus problemas, ¿no? Pero no hay que esperar una subvención, sino hay que ver cómo esto se puede reactivar y buscar un futuro, ¿no? Nuevos horizontes, no sé si... ¿Dónde encuentra trabajo un trabajador social? Existen más organismos de los que realmente nos pensamos, como pueden ser albergues, centros culturales, centros de acogida de menores, centros de formación profesional, casas de acogida para mujeres maltratadas, centros de atención a drogodependientes, centros de teleasistencia, centros penicentiarios, hospitales, organismos oficiales, pisos tutelados, universidades o residencias de ancianos, entre otros.